Al despertar, a un nuevo sol, vuelvo a nacer, vuelvo al amor. Puedo mostrar mi corazón, puedo cantar este dolor. Vienes a mí, ángel guardián, traes mi voz, mi libertad. Puedo decir, al despertar, el mundo es luz y oscuridad. La hermosa voz de la hermandad atravesó mi ventanal. Una oración puede curar, con esta fe voy a cantar. La razón es tu mirar. La razón es la igualdad, es la niñez lejos del pan, mi identidad recuperar. Al despertar, agradezco a la vida, dejarme estar como luz peregrina. A despertar, a despertar, nueva emoción. Vuelvo a nacer, vuelvo a nacer, vuelvo al amor. Al despertar, agradezco a la vida, dejarme estar como luz peregrina. Al despertar, agradezco a la vida, dejarme estar como luz peregrina. Al despertar, agradezco a la vida, dejarme estar como luz peregrina. Al despertar, agradezco a la vida, dejarme estar como luz peregrina.